Mario decía que al hurgar en nuestra figura paterna, nos convertimos en ella. Es que el delincuente simplemente es un mensajero de la miseria, del calor paterno. Porque no he encontrado a ninguno que sea hijo de padres solteros. De madres solteras todos, pero de padres solteros no. Yo le hago caminar con estas luces al paciente, para que esta persona pueda fabricar el padre que le faltó. De acá a cuatro días, lo que tú desees se te va a cumplir. Porque los hermanos no solamente curan, ayudan en los problemas cotidianos de la vida. Sonido, corre. ¡Viva mi país del arte! ¡Viva todos los pintores y escultores del mundo! Y se va apoyando y va terminando. Inician y terminan. Alguna vez un hermano me discutió, no, esa es tu imaginación, esa es fantasía. Hasta la fantasía es una realidad, una creación de Dios. Buscando la chucha perdida, donde chucha está la chucha. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre?